En el Salmo 22 Y si le alabas te gozas En el Salmo 22 La misma Biblia lo dice En el Salmo 22 La misma Biblia lo dice Que el alabas se la vista Que el alabas se la vista Y si le alabas te gozas Cantale, alabale y gózate Con Cristo viene ya Cántale, alabale y gózate Estamos adorando Cántale, alabale y gózate En este ritmo latino Cántale, alabale y gózate Adorando al Señor Cántale, alabale y gózate 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 Adorando alabala y gózate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video